Hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Angie, me presento para todas las que no me conocen, para los que son nuevos por este canal. Y bueno, pues yo muy agradecida de tenerlos otro día más aquí. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que siempre me están apoyando, a las nuevas personas que llegan. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Que Dios me los bendiga y de verdad que se los agradezco con todo mi corazón. Y bueno, pues en esta ocasión vengo muy contenta, ya que bueno, andamos buscando nuestro vestido. Ustedes saben que bueno, vamos a tener próximamente unos 15 años. Muy especiales. Así que bueno, me quise encargar a algunos vestidos de esta tienda que se llama JJ's House. Es una tienda online donde venden vestidos de alta costura, donde ustedes pueden tomarse las medidas y que les hagan los vestidos exactamente a su tipo de cuerpo. Ya que pues hay personas que tenemos más busto, más caderas, más cinturita. Y bueno, pues hay de todo un poquito, ¿verdad? Entonces como para que no batallen, si ahí vendrá el size correcto o no vendrá. Ahí viene una tablita donde ustedes pueden tomarse las medidas y ponerlas. Y también muchachonas, si vienen de lo largo, se los pueden hacer exactamente a su medida, ya que si son chaparritas, altas y bueno, pues como les digo, en la cajita de información yo les estaré dejando un cupón de descuento y los links a estos vestidos. También le encargué a Angie dos vestidos. Uno es para los 15 años y otro es para cuando ella se gradúe. Quiero sacarle unas bonitas fotos y bueno, se va a graduar del sexto grado. Así que, que bueno, quiero sacarle unas bonitas fotos de recuerdo. No sé si le vayan a hacer algo o vayan a festejar, no sé, pero en lo personal yo le quiero sacar unas bonitas fotos de recuerdo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Así que no se me vayan, quédenseme ahí y vamos a verlo. Arrímense sus palomitas, su frutita o lo que ustedes gusten, ¿ok? Entonces, vámonos. El primer vestido que les voy a mostrar es este. Este vestido que está hermoso, está preciosísimo. Es un vestido negro de la parte de arriba trae encaje. Tiene muy pocas transparencias, vean. En la parte de aquí se ve precioso. Este es para Angie. Y vean cómo viene de la parte de atrás. Me encanta el material. Es un material buenísimo de alta calidad. Y vean, está bellísimo. Por aquí les voy a estar dejando una toma para que más o menos vean cómo se ven. Es así con vuelito. Me encanta este tipo de vestidos. Orman, muy bonito el cuerpo. Y pues, ¿qué tal? Se le ve precioso, hermosísimo. Y vean. Así viene. Así que si van a tener como una ocasión especial, unos 15 años, una graduación. Tienen unos vestidos hermosísimos para cualquier ocasión, para bodas, para vestidos de novias, vestidos de quinceñeras, vestidos de damas. Si ustedes van a tener unos 15 años y quieren que sus damas vayan iguales ahí, pueden ordenar sus vestidos. Y bueno, como les digo, les voy a dejar la página para que chequen. Pero vienen unos vestidos hermosos. Ok, este otro. Estoy entre estos dos vestidos para usar en los 15 años que vamos a tener próximamente. Y no son los de Angie, no son los de Angie. Angie apenas tiene 11, 12 años ya. Este, pero vean. Déjenles enseño. Este vestido me gustó a mí. Sí me quedó un poquito flojito de la cintura. Porque con esto de la casa, de la movida para allá, de la movida para acá, aunque ustedes no lo crean, bajé. Bajé de este vestido. Vean. El color me encantan. Me encantan los colores así, suaves, tiernitos. Me encantó este. Pero como les digo, sí me quedó un poquito flojo de la cintura. Este, pero vean. Vean nada más qué belleza. Vean qué belleza. Me gustó muchísimo. Aparte trae aquí, pues para que si no quieres usar nada como del brasier o algo, puedes usar como la copa. Ya que detrás viene así como descotado, vean, como con transparencias. Y me encantó el detalle que tiene en la pierna. Tiene una abertura muy sexy, que se ve súper sexy, muy bonito. De aquí como discretito, pero dejando así como algo así muy sensual. O no sé, se me hizo muy bonito. Muy, muy bonito. Este, precioso. Y como les digo, ya me había llegado. Pero cuando me tomé las medidas, pues sí, era como que más anchita de aquí. Y ahorita, pues sí, este, sí me bajó, sí me bajó la pancilla, la pancilla de tres meses. Y este me encantó. Este fue uno de mis favoritos. Déjenme saber cuál les gusta más, ¿ok? Déjenme ponerlo ahí. También este otro. Este otro que también andamos viendo, Angie y yo, cuál se pone para los 15 años. Y cuál se pone para las fotos de su graduación. Este está hermosísimo. Bueno, a mí me encantó, vean. Me encantó. Y muy tapaditos, así de acuerdo a su edad. Tiene un collarcito aquí como de piedritas. Vean qué bello está. Tiene aquí encaje. De la parte de atrás viene así. Como les digo, hasta para una graduación. Y los precios son muy accesibles. Hay de todo. Ustedes pueden poner en un precio que busquen en específico. Y ahí les van a salir muchos vestidos. Me encanta que los vestidos tienen un forro abajo. Así que no te va como que a picar la telita o el encaje. Y vean, este me encantó cómo se le ve tan bien. Aquí vean las piedritas que tiene. Súper, súper bellas. Se me hizo hermosísimo. Precioso. Este otro en color azul. Me encanta que de enfrente es cortito y de atrás así como largo. Siento que este tipo de vestidos me quedan muy bien como soy bajita. Me gusta muchísimo este estilo. Y luego tiene pedrería. Se ve hermoso. Me gustó muchísimo. Y luego el material, vean qué bello. Tiene así como que mucho vuelo aquí. Está hermoso, hermoso. Por aquí les estaré dejando el pequeño video para que vean más o menos cómo se me ve. Este otro está bellísimo y el color muy, muy de temporada. Y quiero comentarles que este vestido es para alguien muy especial. Para alguien muy, muy especial. Adivinan para quién es o no adivinan para quién es. Déjenme saber. Más grande. Porque, bueno, si van a ver me va a quedar un poco flojito. Lo más de traer más grandecito. Porque como les digo, es para alguien especial. Viene así. Tiene una hermosa caída en la parte de aquí de detrás. Y vean cómo está de bello. Y el color bellísimo. Ok. Este vestido es para una de ustedes. Sí, muchachos. Para una de ustedes este vestido lo encargué pensando en una de ustedes. Como muchas saben, en el canal de vlogs les sortee un vestido blanco. Que era como para unos 15 años o para una boda. Era sencillo, pero era como para algo así más. Más este, alguna celebración un poco más sencillita. Pero dije, les voy a ordenar uno a las muchachas. Y la chica que se lo gane. No importa. Ustedes son las que están aquí siempre apoyándome. Y yo les quiero dar este vestido. Bueno, este, lo único que tienen que hacer es dejar su, dejar su nombre, de dónde son. Y su correo electrónico porque para yo comunicarme con ustedes, con la ganadora. Porque recuerdan que en el video de compra les sortee dos perfumes. No se han reportado a las chicas que ganaron. Y ya nada más, si no se reportan en esta semana. Ya la siguiente semana escojo dos nuevas seguidoras. Dos nuevas ganadoras. Ganadoras, por aquí les voy a dejar este, las fotitos de las chicas que se ganaron los perfumes. Si alguna de ustedes es, mándenme un correo. Y bueno, espero y una de ustedes que se gane este vestido. Lo disfruten muchísimo. Y si no les queda o algo, lo pueden vender y con eso comprarse algo que ustedes gusten. Ya ustedes sabrán lo que hagan con el vestido. Pero yo se los doy con todo mi corazón. Este, especialmente para una de ustedes. Así que bueno, les deseo muchísima, muchísima suerte. Y gracias muchachas. Gracias por todo el apoyo. Y si tú eres un muchacho que anda viendo este video, pues participa. Quizás te lo ganas para tu mamá o tu hermana. Pero bueno. Les deseo muchísima, muchísima suerte. El vestido está bellísimo, preciosísimo. Y como les digo, espero que uno de ustedes lo disfrute. Y gracias, gracias por tanto amor, tanto apoyo que me dan en mis canales. Les deseo lo mejor del mundo. Y les mando mis mejores vibras. Y qué más les puedo decir. De verdad, no acabará en el video de decirles tantas cosas. De agradecerles tanto. Pero bueno. Gracias por ver este video. No olviden regalarme un like si es que les gustó. Y si no, pues no se preocupen. Si no, no se preocupen. Pero las veo en el siguiente video. Un besote, un abrazo. Y nos vemos. Bye. Cuídense mucho. Y no olviden que abajito les dejo los enlaces de los vestidos. Y no olviden que abajito les dejo los enlaces de los vestidos.